Después de un crudo invierno florecido El jardín de mi vida con tu amor Con la luz de tu sonrisa flor de aurora Perfumaste otra vez mi corazón Y de mi alma una nueva primavera Se han poblado de trinos de existir Y en el cántaro fresco de tu boca La miel de la pasión mujer bebi Que nada jamás nos separe Dueña de las bellas horas de miel y luna Que compartimos Y en eso tus ojos dulces quiero mirarme Por siempre amor Mi gran amor Por siempre amor Tenerte hoy a mi lado es como un sueño Del que nunca quisiera despertar Estoy tocando el cielo con las manos Me da miedo tanta felicidad Mi canción es una rama florecida Que ha brotado del milagro del amor Y su fruto será el dulce fruto De la felicidad para los dos Que nada jamás nos separe Dueña de las bellas horas de miel y luna Que compartimos Y en eso tus ojos dulces quiero mirarme Por siempre amor Mi gran amor Por siempre amor Por siempre amor